Te cambio aún tal vez por una hora o nunca Te cambio el porvenir por una noche más Te cambio la rutina por un salto al vacío Te cambio estabilidad por corazón Todas las calles llevan tu nombre Todos los libros hablan de ti desde que muero por verte Quiero ver tus ojos negros desnudándome en la noche Y besar tu cuerpo hasta el amanecer Quiero despertar tus sueños Desarmar tus labios malos Asaltar tu cielo hasta que caiga el sol Se cambia un techo por una tormenta perfecta Te cambio a una oficina por un huracán ¡Cantáis vosotros! Todos los libros hablan de ti desde que muero por verte Quiero ver tus ojos negros desnudándome en la noche Y besar tu cuerpo hasta el amanecer Quiero despertar tus sueños Desarmar tus labios malos Asaltar tu cielo hasta que caiga el sol Y besar tu cuerpo hasta que caiga el sol Asaltar tu cuerpo hasta que caiga el sol Y besar tu cuerpo hasta que caiga el sol Encontrándome en la noche y besar tu cuerpo hasta el amante Quiero despertar tus sueños, desarmar tus lados, manos Asaltar tu cielo hasta que caiga el sol Asaltar tu cielo hasta que caiga el sol